Debido a que en el estado se registran temperaturas elevadas que pueden derivar en diversas afectaciones a la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social pidió a la población extremar medidas para evitar daños como insolación, golpe de calor y o deshidratación. Los especialistas señalaron que el golpe de calor consiste en el aumento de la temperatura corporal a partir de los 40 grados, que afecta de forma súbita las funciones vitales del organismo. El golpe de calor no solo puede ser producido por la prolongada exposición al sol y elevadas temperaturas, también por el ejercicio o actividad extenuante en ambientes sin adecuada ventilación. Para prevenirlo, además de no exponerse al sol por periodos prolongados, sobre todo entre las 12 a 16 horas, se recomienda mantener las casas abiertas y ventiladas, beber agua constantemente y evitar consumir refrescos y o bebidas alcohólicas, porque contribuyen a la deshidratación. Los síntomas del golpe de calor son temperatura corporal elevada a 40 grados centígrados o superior, agitación, náuseas, dolor de cabeza, vómito, respiración acelerada, la piel puede sentirse caliente y seca al tacto. En caso de que los síntomas sean más intensos, el INSS recomienda asistir a la unidad de medicina familiar correspondiente para recibir tratamiento. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.